Hola amigos, hoy vamos a hacer una review de la disuasiva Birna TCR Pro Bundle, una de las mejores del mercado y con un diseño táctico al mejor estilo sub-fusil. La misma viene en calibre 68 y dispara todas las municiones provistas por Birna, es decir, polímero, pimienta y azúcar. Su diseño militar nos muestra una culata súper compacta con muchas prestaciones, como regulación de altura, longitud y un portacargador. Delante del gatillo encontraremos este grip de agarre para darte mucha mejor estabilidad a la hora de apuntar totalmente desmontable. Además, el Erma cuenta con 4 picatinis alrededor del lomo, lo que te permite agregar los accesorios que vos quieras. La mira abierta es de otro nivel, totalmente regulable y desmontable. Su peso total sin accesorios es de 2 kilogramos, súper liviana y mide 54 centímetros de largo sin extender su culata. La TCR viene con dos cargadores, uno principal con una capacidad de 12 disparos y otro adicional de 7 tiros. El primero de estos posee un grip anatómico en su parte inferior para sujetar el arma. Su forma de carga es bastante sencilla. Por debajo de este riel picatinis en color naranja, encontraremos el depósito de carga, el cual necesita una garrafa de 12 gramos para poder funcionar. Su autonomía llega casi a los 20 disparos por carga, es decir, la suma de los dos cargadores incluidos. Para accionar, la garrafa se debe colocar y gatillar el primer disparo, así se pinchará y se llenará el depósito. Ahora veremos una prueba de velocidad y de impacto hecha por algunos colegas de YouTube. ¡Oh! ¡Oh, esos son sticking! ¡I think these are moving a little faster! ¡Oh! Si bien a la Virna TCR se la conoce como rifle, su diseño es muy corto y práctico, la capacidad de carga y sus dos cargadores lo vuelven uno de los rifles disuosivos con mayor autonomía en el mercado. Su precio es acorde a su calidad, un arma distinta y solo para entendidos. ¿Y vos qué pensás? Dejanos tu comentario acá abajo. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido.